o cuando se deja en el mar no se deja en el mar el mar que se hace pequeño cuando se angefas el mar que se hace pequeño o cuando se haya church el mar que se hace pequeño dejame encasoteca y cuando se va pequeño No te vayas con la mía, no te vayas por favor, no te vayas con la mía Y haz ganar con la mía, llorar con la mía